¡Wooow! 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 ¡Jajaja! Llevo ese quinto de Heine que eres lo harto, colega ¿A qué se está cagando? Ha salido corriendo ¡Jajaja! ¡A una vaca, bro! FURBOOOOO MÁ FURBOOOOO ¡Juega al fútbol! ¡Kiyo! ¡Kiyo! ¿Cómo llama un mexicano a su hija a la hora de comer? ¡Jajaja! ¡Que concentraste en el partido, cabrones! Voy a buscar a esta gente ¡Jajaja! Espérate ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Espérate que no se ve, espérate que no se ve, espérate que no se ve Se ve muy oscuro, tío ¡Habla puta! Ahí, ahí, a la luz, a la luz, ¡corra! ¡Dios! Que ha hecho un calabacín que tiene, ¿no? ¡Jajaja! 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 Si gano, vamos a... Y este... Bueno, que me sabía el cuento rojo. Esto se lo ha acojonado. Se ve una mierda, tío. Se ve una mierda. Saluda, Rafa. Estamos aquí ganando 1-0. Esperamos terminar ganando. Hostia, tío. Se ve como un partido, ¿verdad, golea? ¿Cómo van a hacer tres o cada 10? No. Hasta la tele ya para empezar. No, la tele no, por Dios. No le digas eso a Manolo que se muere. ¿Qué pasa a los contrarios? Tres semanas por lo menos, por lo menos, veinte años. Tres semanas por lo menos, ¿no? Tres semanas. ¿Qué te vas a comprar otra nueva? Minta. Es más grande que tu muerto ya. ¿Qué pasa en la pesta, tío? Es más grande que tu muerto ya. No sé cuánto todos ve, ¿no? Aquel tío bueno que no se ve. Ahora sí se ve. Se llama... Felipe Juan Froilán de Todos los Santos. Mira, mira, mira Arcoada. Mira Arcoada, ¿dónde está? Opa. Jajaja. Hay tantos cabrillas. Esa me viene. Quedese quéores aún a la fin. No ibas, está jugando bien. Este llama el Inter. gibto fútbol. Pa. Qué positivo. Ya el único equipo que le da. No. Antes le dthank la unbelievable. ¡Corre el pichichi! ¡Me he quedado bien cagolado! ¡Corre el pichichi, se la cagó! ¡Corre el selección! ¡Ey! Se ve que te pillan también de la luz roja ¡Ey! ¡Dios! ¡Dios! ¡Manolo! ¡Manolo! Ahora dejamos de jugar y decimos ¡Vamos a echarnos un Gia! ¡Pum! Luce roja! ¡Muy sorprendido! ¡Naaa! ¡Dios! ¡Jesús, María y José! ¡Falte para poderlo, por favor! ¡No se te han dejado mucho pegar! ¡Jajajaja! ¡No es el sitio general para tratar una falta! ¡Hacen para la futboleta! ¡Qué fácil! ¡Normás hemos estado haciéndonos el amor unos a otros! ¡Pum! ¡Pum! ¡No, no, no! ¡Vaya mierda! ¡Centro! ¡Carragué! ¡Mascherano! ¡Sigue corriendo! ¡Es un chupón de mierda! ¡Esto! ¡Fernando Torres! ¡Y el Antonio tiene una cara de mosqueador ahora mismo! ¡Sigue corriendo! ¡Sigue corriendo! ¡Se está cagando en los muertos de Rafa mil millones de veces! ¡Esto está un chupón de fútbol! ¡No, no soy familia! ¡Con mejor me lo pone! ¡Viva tu móviles! ¡Se completó bien! ¡Qué dedicaste! ¡Que mal esta noche! En verdad con la gilipollas, el desgraciado este... Unas declaraciones después del partido. Unas declaraciones del anfitrión del torneo, unas declaraciones del tonto del grupo, no dice nada porque no sabe hablar. ¿Qué dice el termigale? ¿Qué dice el termigale? ¿Qué dice el termigale?